San Francisco 49ers Así que antes de continuar, vayan a darles una revisada. Les dejo los links en la descripción. Pero bueno, vámonos de lleno con la parte final. Tomen sus asientos y prepárense, porque comenzamos. ¡Go Niners! Ok, ya revisamos un poco lo mejor y lo peor en el draft para los Niners en su historia, según mi perspectiva. Y tuve todo tipo de reacciones. Gente que estuvo de acuerdo, gente que no lo estuvo, algunos muy buenos aportes y algunos otros nombres que no incluí en cada uno de ellos. Pero ha llegado el día en que veremos qué nuevos nombres vestirán el rojo y dorado, qué nuevas historias escribirán en San Francisco y qué legado dejarán en el equipo en el futuro. Así que vamos a ver información importante y algunos datos más a unas horas de que comience el tan esperado primer draft virtual en la historia de la NFL. Como muchos de ustedes saben, el draft es un evento que reúne a lo mejor del talento universitario y en el cual los equipos de la NFL tienen la opción de elegir jugadores para pertenecer a sus organizaciones. La primera edición del draft, como ahora lo conocemos, data de 1936 y se celebró en Filadelfia un 8 de febrero. El primer jugador seleccionado en la historia fue un joven llamado Jay Berwanger y fueron las águilas de Filadelfia las que lo eligieron. Pero al no quererle ofrecer los mil dólares que pedía por partido, le cedieron los derechos a los Osos de Chicago quienes le ofrecían 13 mil 500 dólares por aquella temporada y él quería 15 mil. Al final no aceptó y nunca jugó para la NFL. Terminó trabajando en una fábrica de caucho y obviamente toda la vida se arrepintió por no haber aceptado la oferta de George Hallas. 84 años se cumplen de aquella primera edición y la NFL ha evolucionado muchísimo en sus formatos. Ahora existe el scout que antes no se hacía. El NFL Combine en donde los gerentes, dueños y directivos pueden ver a los prospectos realizar pruebas físicas y de posición para tomar mejores decisiones. Existen los acercamientos con los programas universitarios, las reuniones con los jugadores, negociaciones y un sinfín de asuntos que rodean a este magno evento en el que los equipos se juegan en gran parte el éxito o fracaso de sus organizaciones en el futuro. El draft en sus primeras ediciones tenía 9 rondas y duraba aproximadamente 2 días. Hoy en día consta únicamente de 7 rondas que duran 3 días, desde el jueves hasta el sábado. El primer día es la ceremonia de inauguración y únicamente se hace el anuncio de la primera ronda. El segundo día se hacen la segunda y tercera ronda. Y el tercer día de la cuarta hasta la séptima selección. En estas 7 rondas, los 32 equipos tienen derecho a seleccionar a un jugador en cada ronda, es decir, 7 nuevos elementos para cada equipo. Pero esto puede variar dependiendo las negociaciones previas o en el momento que tengan los equipos sus selecciones. Por ejemplo, este año San Francisco obtuvo una selección más en la primera ronda, la selección número 13, por el trato que hizo con los Indianapolis Colts a cambio de The Forest Bogner. Es decir, sumó una selección más a cambio de Diffo y los Colts perdieron una por los servicios de Bogner. Los equipos pueden sumar o restar selecciones de esta manera o por las rondas compensatorias que otorga la NFL. El orden se establece una vez terminada la temporada previa. El peor equipo es el que tiene la primera selección, el campeón la última y así sucesivamente hasta llegar a las 224. Pero que con lo anterior mencionado aumenta el número a 255. En este 2020 irregularmente son 256. Pero este año los Pieles Rojas y los Gigantes perdieron una selección cada uno. El Draft desde el año 2015 se realiza en diferentes ciudades, aunque de 1964 a 2015 se realizó año con año en Nueva York. Este año el evento estaba programado en Las Vegas, pero con la situación del COVID-19 todo será hecho de manera virtual por primera vez en la historia de los deportes profesionales. Ahora bien, cada equipo en la primera ronda tiene hasta 10 minutos para hacer su selección. En la segunda ronda tienen 7 minutos y de la cuarta a la séptima ronda solo tienen 4 minutos. El Draft este año comenzará a las 8pm, hoy jueves 25 de abril y terminará su primer día alrededor de las 11pm. Continuará el día de mañana viernes a partir de las 7pm y también finalizará alrededor de las 11pm. Y terminará el sábado 27 de abril y comenzará al mediodía y este es el día más largo, porque puede durar hasta 7 horas. Así que a grandes rasgos ya tienen la información básica para entender un poco de qué va todo esto. Ahora sí, entremos en materia y lo que como aficionados Niners nos interesa. Los San Francisco 49ers en este Draft 2020 cuentan con 7 selecciones hasta este momento, porque recuerden que todo esto puede ir cambiando de un momento a otro. Estas 7 selecciones aparecen en el siguiente orden. Primera ronda, selecciones 13 y 31. Segunda ronda, ninguna selección. Tercera ronda, ninguna selección. Cuarta ronda, ninguna selección. Quinta ronda, selecciones 156 y 176. Sexta ronda, selección 210. Séptima ronda, selecciones 217 y 245. Es decir, los 49ers en este momento tienen dos selecciones hoy jueves y las 5 restantes hasta el día sábado, a partir de la quinta ronda. La directiva previamente ha negociado para obtener jugadores o moverse en ediciones anteriores del Draft, por lo cual en este momento esta es la situación de San Francisco. Mucho. Si bien la pérdida de Bogner y Sanders en esta agencia libre debilitó a la escuadra, el obtener el pick 13 sumado al 31 en la primera ronda le da a los 49ers la posibilidad de llevarse a un par de los mejores prospectos del colegial. Y no habiendo de otra me voy a atrever a dar mi mock draft o lo que yo creo que seleccionarán los 49ers en este draft. Claro, si es que no hay algún trade o movimiento previo o durante el mismo. Así que ahí les va. Aunque aquí creo que San Francisco puede negociar con algún equipo por una segunda y o cuarta ronda del Draft. Pick 156 Jordan Fuller Safety de Ohio State Pick 176 Netany Muti Guardia Fresno State Pick 210 Khalil Davis Linero Defensivo Nebraska Pick 217 AJ Green Cornerback Oklahoma State Pick 245 Jake Breeland Ala Cerrada Oregon Pensando que San Francisco pudiera hacer algún trade con el Pick 31, creo que podrían ir por alguien como César Ruiz, linero ofensivo de la Universidad de Michigan, en una segunda ronda. Pero les voy a ser bien honesto. Esto de los mock drafts es querer jugar a Nostradamus. Al final, salvo las primeras 5 o 10 elecciones que por lo regular son obvias, lo demás es una moneda al aire. Y algo que solo los directivos saben. A nosotros solo nos queda especular. Esperar y cruzar los dedos porque el buen juicio de nuestros directivos seleccionen las piezas adecuadas para mejorar el plantel. Así que ni me hagan mucho caso, ni se claven. Lo que sí me gustaría leer son sus predicciones. Anímense. Los leo antes de las 8 pm. Al menos díganme quién creen que será el jugador elegido por los Niners con el Pick 13. Después de repasar ya en estas tres rápidas ediciones de los 49ers previo al Draft 2020, podemos llegar a una conclusión. Y es que el talento que llega a la NFL no está necesariamente sujeto a los palmares o credenciales con las que se presentan los jugadores a este evento. Porque si bien no podemos dejar fuera de la ecuación a históricas primeras elecciones de los 49ers como Ronnie Lott, Jerry Rice, Patrick Willis o recientemente Nick Bosa, no necesariamente el talento que ha vestido el uniforme de los Niners ha llegado en las primeras rondas como es el caso de George Kittle, Frank Gore, Navor Bowman o el mismísimo Joe Montana. Y si nos vamos más allá, podemos encontrar talento que ni siquiera fue drafteado como Jeff García o más recientemente Raheem Mostert. A lo que voy amigos míos es que darle tanto peso específico a la primera ronda del draft no siempre es un acierto, pues el éxito que pueda llegar a tener un jugador en la NFL no dependerá necesariamente de lo alto o bajo que sea elegido, sino de su adaptación a el nivel más alto del fútbol americano en todos sus aspectos. Y esto tiene que ver con varias cosas. La temporada pasada hice un programa hablando de esto que se llama Mentalidad 49ers. Les dejo también el link en la descripción para que lo chequen. Estos aspectos pasan desde su formación académica, familiar, social, atlética, personal, psicológica y hasta emocional, hasta su adaptación al nuevo sistema, coacheo, compañeros y ciudad, su ética de trabajo y profesionalismo, el cómo puedan manejar la fama, el dinero y la hora exposición a las redes sociales. Y un montón de cosas que rodean a cada uno de estos jóvenes de entre 21 y 24 años de edad. Porque recordemos que no son robots vistiendo un uniforme, son seres humanos que tienen problemas de cualquier índole como cualquiera de nosotros. Y no todos saben manejar tal nivel de exigencia en cada aspecto de su vida. Algunos están preparados y otros simplemente no. Así de sencillo. Así que solo les puedo decir que si me preguntan qué me gustaría que llegara a San Francisco, solo diré que quiero jugadores que quieran ganar, que estén dispuestos a ser campeones, a sacrificar lo que sea para lograrlo, que tengan corazón y cojones. Porque las estadísticas y los trofeos colegiales en la NFL sirven para dos cosas. Si no, pregúntenle a Tom Brady y a Jonny Manziel. Y hasta aquí esta edición especial Draft 2020. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales. No olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo nuevo contenido. Síganme en redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Disfruten el draft que comienza esta noche y nos vemos la próxima semana para empezar a hablar de los nuevos miembros de los San Francisco 49ers. Cuídense mucho, quédense en casa, les mando un gran abrazo, mucha buena vibra y ya lo saben. ¡Coldiners!